¿Qué es un poema? ¿Nos hablo que es un poema? Pues es un texto Es un texto que tiene ciertas características Básicamente que tiene ritmo Hay poemas que no tienen rima Pero aunque no tengan rima, tienen ritmo ¿Cómo se consigue el ritmo? Pues haciendo que cada verso Que es cada una de las partes Cada una de las líneas que tiene un poema Tenga el mismo tamaño Hay algunas que tienen distinto tamaño Pero normalmente tienen el mismo tamaño ¿Cómo se puede un seguir ritmo también? Haciendo que terminen en lo mismo ¿Vale? Por ejemplo Y hay más formas Pero hoy vamos a ver esas dos nomás Según el número de sílabas Tú puedes tener Como los cuentas tú ¿Cómo lo llaman? ¿No? Tetra ¿Tetra qué significa? Cuatro Tetrasílabo Pentasílabo Hexasílabos Y así Heptasílabos Octosílabos Si tienen menos de 8 Oso menos Se llaman de arte menor Tienen más de 8 Se llaman de arte mayor De 9 son Eneasílabos De 10 decasílabos Tienen 10 sílabos De 11 son Endecasílabos Y así Los de 14 Que suelen aparecer por ahí Se llaman Tienen un nombre especial Que es Alejandrinos ¿Cómo? Te pueden salir Lo que sea En lo que te pongan Te puede salir cualquier cosa Y esto que vamos a hacer Solo es el comienzo Porque luego tienes que estudiar Muchas cosas más Pero por lo menos Sabe contar los versos Por lo menos En el examen Hay un poema Y te piden que lo analices Pero no solo que analices esto Que es lo más fácil Como de las figuras retóricas Un montón de cosas Metáforas Estas cositas Súper divertido Bueno Cuando tú estás contando Tú puedes hacer En los poemas Dictongo Aunque las dos letras No formen parte De la misma palabra ¿Vale? Por ejemplo Me Eso se pronuncia Con un golpe de abono Me Entonces eso se cuenta Como una Eso se le llama Sinaleza Esa no es la actitud Correcta ¿Qué? Vale Epa, es perfecto Pues queja todo lo que quieras Lo vas a tener que aprender Pues ya está La sinaleza Cuando se hace un distongo Aquí pone Unir En la misma sílaba La vocal De final de una palabra Y el comienzo De la siguiente ¿Vale? Y hay otras tres cositas Que hay que tener en cuenta Si termina en una palabra aguda El verso Se le suma Uno Si termina en una palabra Esdrújula Se le resta uno Si llana No se deja igual Entonces con eso Es más que suficiente Llana Llana es normal Llana se queda igual Pues pone aquí Llana Cero No se ve Cuando es aguda Ya no es drújula Vale Coge el papel Y Esto se llama apunto Y lo tiene que apuntar No es solo que No te acuerdes Si no te acuerdas De algo Es por algo Y es que no lo has estudiado bien No lo has estudiado No es que no lo hayas estudiado bien Sino que Es una cosa Que no sé si alguien Te ha dicho alguna vez Que uno se aprende Lo que le interesa Cuando algo te gusta Te lo aprendes Te interesa Aunque no te guste Pero te interesa O ves que es necesario Te lo aprendes ¿Cómo se cuenta? A mí mi profe Me enseñó con los dedos Así Un soneto Me manda A hacer violante Once Aquí hay una sinalefa La A con la A Claro Venga Repite conmigo Pero tiene que poner la manita Un soneto Me manda Ser violante Esa es una sinalefa Se une También lo puede señalar así Un soneto Me manda Ser violante ¿Cómo? Pues ya está Hay dos escuelas Las de los Las de los deitos Y las que no usan los deitos Entonces esto tiene once Como termina en llana Tiene once Ya está ¿Qué está haciendo? Yo apunta a eso Luego lo apunta Vamos a contar Aquí una sinaleza Quien Quien Me Visto en Visto en Tanto a Ya le voy a contar mi estilo Quien Mi vida Me Visto en Tanto a Prieto Once Y ahora el otro estilo Quien Es una Quien y la Barbie Vida Me Visto en Claro Prieto Son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Entonces esto es un verso en decasílabos Catorce Versos dicen que Aquí una sinaleza Nada más Catorce Versos Dicen Que Son Esto Once Burla Burlando Van los Tres Delante Aquí no hay sinaleza Y yo lo cuento My way Burla Burlando Van los Tres Delante Once Ya está Yo pensé Yo pensé Que no Hayara Consonante No Es un Es una sinaleza Y también Tiene Once Y es Y es Es una Nada más Estoy Ya Deo Y estoy A la mitad De otro Cuarteto Once También Mas Y me Be 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 El primer Terceto Once También No Hay No No Hay No Hay No Hay Es una Nada más No 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 hay cosa En Mes No hay cosa En los cuartetos Que me espante Once Entonces ¿Cómo se llama ese poeta? Espera Estamos montando No tenemos que ver las rimas Lo que sabemos hasta ahora es que todos son endecasílabos 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 Que tienen once sílabas cada verso Por el primer terceto voy entrando Once Y parece que entre con pie derecho Once Pues fin con este verso le voy dando Once Ya es Estoy en Ya un Ya estoy en el segundo ya un sospecho Once Que voy los trece besos acabando Conta si son catorce y está hecho Fíjate que aquí no hay sin alefa Está He 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 ¿Por qué? O esto termina Con una tílde Entonces ya sé que todos son endecasílabos Fácil 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 Y no hay ninguna que sea aguda Ni es drújula Así que no le sumo ni le resto ninguno Ahora te pongo un ejemplo que sí Luego hay que mirar la rima Hay dos tipos de rima ¿Te suena o no? Si todos son llanos Si La tilde está en la penúltima Delante Consonante Cuarteto Terceto Ya 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 Son Tende Así No Todas Yo tengo que poner once Eso hay que hacerlo Siempre hay que contarlo Y ahora hay que ver las rimas Hay dos tipos de rimas Consonante y asonante Asonante Cuando solo riman las vocales Cuando solo riman las vocales Y la consonante Cuando riman todas las letras Y la rima es La rima es después De la sílaba tónica Que no es que te vaya a tomar un yintoni Sino que la sílaba tónica es la que lleva la La tilde O el golpe de voz Entonces Aquí la rima es consonante Porque se repite lo mismo Violante Ante Delante Ante ¿Vale? Aprieto Eto Soneto Eto Y luego jugamos arteto Esta rima es consonante ¿Vale? ¿Cómo sería la rima sonante? Pues la rima sonante sería Por ejemplo Ahí se me ocurre algo Venga aquí Y cómete una perdiz ¿Por qué la rima es asonante? Porque se repite la vocal nada más Que es la i ¿Vale? Esta termina con z Pero esta termina con i Solo se repite la vocal Pero tiene rima sonante Porque termina igual Aquí y perdiz Entonces si yo digo Tuve un desliz Y maté una perdiz Pues sería consonante Pues repite todo Iz Iz Entonces aquí la rima es consonante Para señalar la rima Lo que se le pone es una letra Si es de arte mayor Si tiene 8 o más Se le pone mayúscula Entonces esto sería A A Y la eto Sería B B ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Porque A abajo y B abajo? Porque rima La primera rima que haya Se le pone la A A con A Ante con ante Y eto con eto La segunda es la B Aquí Como tengo ante otra vez Pues pongo A Cuarteto Es la B B A Sí Porque tiene más de 8 Y luego Y luego la rima es consonante Los versos son de ante mayor Y rima A B B A A B B A Aquí entrando Entrando es nuevo Ando todavía no lo había puesto de rima Le pongo una C Entrando con ando Derecho Eso es la D Acabando En la C Y D Pues ya está Esa es la primera parte Eso es lo que vamos a hacer hoy Solo eso O sea que Esto que he puesto ¿Qué he puesto? Llana No, llana no lo tiene que poner Tiene que poner que son versos de ante mayor En decasílabo Y la rima es Se suele poner ¿Cómo es la rima? Rima consonante Y rima en los versos Rima A B B A A B B A C D C D C D ¿Es todo lo cual? Sí También Está formado por dos cuartetos y dos tercetos Y el próximo día Cuando veamos las estrofas que hay Veremos que esto se llama un soneto El próximo día veremos que esto es un soneto Un soneto tiene dos cuartetos y dos tercetos Dos cuartetos Un cuarteto tiene cuatro Cuatro líneas Otro cuarteto tiene otras cuatro ¿Cuándo se le suma uno? Que no te lo he puesto ¿Cuándo se le suma uno? ¿Cuándo se le resta uno? Cuando es aguda Por ejemplo Si yo te pongo Esto lo puedo borrar ya Si yo te digo A ti Como viene aquí El ejemplo Mi solo señor Señor Señor, ñor, ñor, ñor Es aguda Entonces esto sería Uno, dos, ahí está Tres, cuatro, cinco, seis, siete Serían siete Pero como es aguda Se le suma uno Sería como contar ocho Y ya está Es que no puede decir más nada Porque no te he puesto el poema altero No sabe con qué rima Ni con qué no rima Y aquí hay un poema Donde termina en Esdrújula Y hay que restarle uno Por ejemplo Pone su dulce Mirada Calida Calidad Esdrújula Entonces esto sería Ahí está Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Sería nueve Menos uno Ocho Y el último da ocho Sí Pone ocho Bueno, esto no es matemática tampoco Pues con la siete más uno Ya Todo el mundo sabe qué es Gracias 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 Gracias.